Soy de puro guerrero, nacido en ese lugar, yo soy de tierra caliente, mi linda tierra natal. Porque así YouTube les avisa cuando yo subo un nuevo video y así no se van a perder ni uno solo de mis videos. Bueno amigas, como lo vieron en el título de este video, hoy les traigo un especial del Día de las Madres. La verdad es que tengo muchos, muchos outfits que quiero compartirles. Y la verdad es que pues dije, mejor me voy adelantando porque luego se me pasan los días y ya no les comparto nada. Así que bueno pues, espero que les gusten. Todos los outfits muchachas están hermosos, sé que les van a gustar. Y ya saben que todos los ID a las prendas que voy a estar utilizando en este video, los encuentran en la descripción del mismo. Al igual quiero compartirles un cupón de descuento que tenemos en SHEIN por el 15% extra en cualquier compra, sin mínimo de compra. Así que bueno pues, aprovechen mi cupón amigas. Y bueno pues ahora sí, ya no las entretengo más y vamos a comenzar. Ok amigas, pues como pueden ver ya está listo el primer look que les quiero compartir. Y la verdad es que estoy encantada con este outfit. Siento que es muy muy elegante, ejecutivo, nombre súper glamuroso este outfit. Para lucir bellísimas este 10 de mayo, merecido Día de las Madres. Y bueno, la verdad es de que para este outfit elegí un contraste y no parecer como un moco bien glamuroso. Pues me puse este topcito de class que es en lentejuelas y es como doradito con plata. Tiene combinación de esas dos tonalidades y lo estuve rematando con estos taconcitos que son de la tienda de SHEIN. La verdad es de que están súper bonitos, hermosísimos. Y pues ya complementé finalmente con este bolsito que también es de SHEIN. Y como les comentaba, es un look en contraste para que resalten los tonos platas con el verde. En realidad siento que van de la mano estas dos tonalidades. Se me hizo perfecto porque se ve súper súper elegante. Me encantó, la verdad. Simplemente usé como accesorio este collarcito de Like My Choice. Que ya saben que tenemos cupón de descuento también por allá. Así que pues sí. Y este conjunto lo amé definitivamente. Se ve súper elegante. Me gustó muchísimo. Ya lo estarán viendo en el próximo haul. Solo que yo ya no podía esperar para mostrárselos. Porque la verdad es de que se me hizo el indicado para este Día de las Madres. Y es un outfit que no podía dejar pasar desapercibido. Así que espero que les guste tanto como a mí. Ok muchachas, pues esta es la segunda opción que les traigo. La verdad es de que estoy encantada. El rosa para mí es mi color favorito. Así que pues dije ¿por qué no? No, la verdad es de que llevo la misma falda del conjunto anterior. Solamente cambié la parte de arriba. Que pues es esta blusa de puños lanudos. La verdad es de que es una tendencia que está súper fuerte en este año. Al igual que los brillitos. ¿Quién dijo bling bling? Y yo me apunto. La tendencia de los brillos y las cositas o prendas peludas está durísimo en tendencia en esta temporada. Así que dije ¿por qué no? En esta ocasión complemento los brillos con una blusita lanuda. Perfecta. Y quien dice que los tacones no pueden brillar. Vean. Están hermosísimos esos tacones muchachas. De verdad. Están divinos. Los amé. Vean. Vean qué bonito brillan. Súper lindo. Y hacen el complemento perfecto con el bolsito también. Así que encantada. Y además de que pues vas a lucir súper fashionista. Una mamá en tendencia. Así que bueno. Espero que les guste porque yo este look de verdad. De verdad lo amé. Todo el conjunto que llevo puesto en este look es de Shein. O Shein. Ok amigas. Bueno. Este es el tercer outfit. La tercera opción que les traigo. La verdad es de que este ha sido mi segundo look favorito de los tres que les he mostrado. Y la verdad es de que lo amé. De verdad. La combinación de este top amarillo con el satín negro. La verdad es de que es un juego satinado en diferentes tonalidades. Que la verdad estoy amando. Nunca lo había hecho. Combinar dos prendas de satín al mismo tiempo. En diferentes tonalidades. En diferentes tonalidades. Y la verdad es de que jugando con tonos resultó esta maravilla. Me encantó. Y a la vez vean este bolso tan hermoso. Con nombre. Ay guau. Y no. Dejémonos. Y vamos con los tacones que también no se quedan para nada atrás. Están divinos estos tacones. Ay no, 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 no. Están hermosísimos. La verdad es de que estoy amando este outfit. Se me hace perfecto. Siento que de que te voltean a ver, te voltean a ver. Si quieres llamar la atención, ponte algo así. La verdad es de que yo lo amé. Todo mi outfit completo también es de Shein. Y está súper económico. Así que sí, me encanta la bolsa. Nombre. Es sin duda mi nueva favorita. Bueno amigas, este es el último outfit que les voy a compartir el día de hoy. La verdad es de que tengo muchas más opciones, más ideas en mi cabeza en estos momentos. Pero la verdad es de que ya se me fue la noche porque la estoy grabando ahorita de noche. Y la verdad es de que tengo demasiadas cosas que quiero mostrarles. Pero quizás si me da chance se los muestre en un próximo video de outfits. No sé si sea especial de día de las madres como este. Pero pues si no, igual se los grabo para primavera. Porque la verdad es de que son outfits súper bonitos, súper coloridos. Y que la verdad a mí me encantan. Además de que son prendas que estoy amando y que realmente creo que vale la pena que las tengan. Bueno, este es el último outfit, como les comentaba. Y para esta opción elegí un look súper súper colorido. Además de cómodo. Quiero compartirles que este corset es de Shein también. Y la verdad es de que es de excelente calidad. Súper súper cómodo muchachas. Lo estuve complementando con este pantalón de pata de elefante. Perdónenme lo arrugado que está. Pero es que la verdad es de que lo acabo de sacar de la bolsa. Así tal como llegó. Lo complementé con esta bolsa. Que es de la misma tonalidad del pantalón. Y pues ya para rematar el look con los taconcitos de transparencia. Quise darle otro toque como más juvenil. Con estos lentes en color rosa. Que también son de la tienda de Shein muchachas. Me encantaron. Y todas las prendas las estarán viendo en un próximo video. Todas las prendas de todos los outfits que acaban de ver. En el próximo video. No sé si sea antes o después de este video la verdad. Pero de que las ven, las ven. Y los ID recuerden que los encuentran en la descripción de este video. O igual y si no se los alcanzo a poner en este. Porque la verdad es de que este me urge que lo vean ya. Y para que se den algunas ideas para el día de las madres. Y bueno pues espero que les encante tanto este look. Como me ha encantado a mí. Y está súper bonito muchachas. La verdad es que me gustó. Hace la diferencia. Para ir a una comidita así. No sé. Me gustó. Para ir a comer. La verdad es que a lo mejor es el que me pongo yo. Pero no sé. Ya que pues nosotros no somos nada elegantes muchachas. Así que pues sí. Creo que este sería el indicado. Y qué tal amigas. ¿Qué les han parecido los outfits del día de hoy? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál ha sido su favorito? ¿Y cuál estarían recreando ustedes? No olviden dejármelo en los comentarios. Que yo con muchísimo gusto las leo. También ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario. También por aquí abajito. Que yo con muchísimo gusto les responderé. Y bueno amigas. Pues les deseo un feliz día de las madres. Al lado de sus seres queridos. Pásenla súper contentas. Súper felices. Y bueno pues. Ya tienen opciones para ese día tan especial. Así que bueno pues. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.